Llevo con orgullo esta camiseta, no importa que... Bueno, primera video de reacción de la liga, alianza petrolera América de Cali. Bueno, como ustedes supieron en Instagram les puse que había pedido permisos a Winsports para ver si podía poner las miniaturas. Palabras más, palabras menos, fueron muy cordiales, de hecho me dijeron que no. Que por políticas de la empresa de Winsports y de RCN no lo podían hacer porque no tenían control sobre el material, de alguna forma los entienden. Les hice una contrapropuesta y bueno, hasta el momento, hasta hoy, no hemos llegado a ningún acuerdo. Entonces todavía no puedo decir un no rotundo que no me hayan dado los permisos pero hasta hoy no tengo miniaturas para mostrar. Esperemos, a ver si de alguna forma podemos llegar a algún acuerdo. Y si no, pues nada, como lo hicimos todo el año pasado. Bueno, es un partido importante, vamos a ver América. América tiene un planteamiento bien diferente, un 4-4-2 bien definido. El Jopito Álvarez está con un cuadro viral, entonces sin ningún modo no puede jugar, ni siquiera es suplente. Pero entonces bueno, vamos con todo, vamos con todo, a ver este América como arranca. Hoy América tiene que tener un planteamiento muy diferente a lo que se ve en el torneo Fox. Entonces bueno, vamos, con todo. Hoy estoy con la camiseta de América, así contigo. Vamos Andrés Valencia. Vamos, vamos. ¡Arrancó! Vamos, 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 mechito. ¡Qué extraordinario! ¡Qué buenas! ¡Buenos cero con el que Santa Fe le gana a Pascu! Sí, señor. ¡Lo recordaste! ¡Jorma Lutado, para meterse atención! ¡Atención, Lutado, que centra! ¡Qué buena! ¡Qué peligroso! ¡Para pasar rata ese! ¡Sí! 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 ¡Tiro de centro y seguramente le dio muy de frente, le dio muy con esto y el balón dejó haciendo así. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! que hace tapar. No, que pereza ya esto. No, Béjarano. Béjarano, Dios mío. Béjarano, béjarano, Dios mío. ¡Béjarano! El balón de Pérez está bien, y que el remate no fue Lino. No, no. Ay, se la sacó, juez puta. Párez, filas. Que inocente los de petroleros. Final sobre Cabrera. Final sobre Cabrera. Y hay un hombre que cae. Dice que no golpearon penal. Final sobre Beja. Cierra, sí. Vamos, cierra el móvil. No tengo ni idea, pero... No, no, no. Estamos cagados. Estamos cagados y con la web, güey. No, no, no. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! 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 Falta más, ni más que ese Muchísimas gracias a todos por los buenos mensajes Por los saludos Por esas bonitas palabras que me dicen Recuerden que me pueden seguir en mi nuevo Instagram Recuerden lo que pasó con el Instagram anterior Llevamos casi por los mil Este es mi nuevo Instagram Ahí me pueden seguir Síganme que ahí saco un poquito diferente Bueno, en un video explicaré Cómo uso yo las redes En Twitter saco las cosas En fanpage de Facebook saco otras En Instagram saco otras Bueno, me pueden seguir en la que quieran O en todas si quieren Recuerden a las personas nuevas A las que no saben que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores Voy a estar regalando una camiseta del equipo que quieran Del equipo que sean hinchas Ya sea de la América O de otro equipo O de la selección colombia El que quieran Entonces, ¿cuándo lleguemos a los 10.000 suscriptores en YouTube? Y cuando lleguemos a los 1.000 suscriptores en Instagram Va a haber también una sorpresa Bueno, vamos con los saludos Saludos a Jorge Iván Daniel Quintero, hincha Santa Fe Nicolás Vásquez DJ Illera Carlos Montes Juan David Rivera Javier Muñoz Carranza Trux Heger Reines Sánchez Juan David Castellanos Jorman Villara Diego Fernando Orejuela Gol Mundial Y Julis Gamer Vamos con el segundo tiempo Bueno, comenzó el segundo tiempo Salió Bass Sentó mi trago Yo creo que es más un cambio por alguna contractura Algún golpe O es un cambio Que digo, vamos a recomponer el equipo No Pienso yo que es un cambio más por ahí Ahora, tiene que hacer un poquito más América Vamos a ver Viene Básquez De una falta anterior Vamos, vamos Uy, que cucho muy larga Jesús Cabrera Hace paso Aristi Inieta Para el golpe de la cabeza Por poco la casa El cabezazo limpio No le pegó bien Pero iba con toda la claridad En América Atención Lanzamiento Lando para Aristi Inieta Ay, marica Vamos, vamos, vamos Gol Bien Junto Vuelve tenía que entrar Gol 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 De la América Carlos Sierra Golpe de la cabeza Gol Llegó Llegó Cierra El más irregular del partido Si Tiene Tiene Tres volantes Altísimos Voltrague 1-85 Llevar a 1-96 Cierra 1-87 Ojo, el que sabe para el lugar No, Aristegueta no era eso Era Jesús Cabrera Quieres un gol de Aristegueta Ay, morico, esta era buena Gol, gol, puto, abrazo Mierda, puto Bien, bien Aristegueta Necesitabas el gol Ay, qué bueno Ay, morico Yo, hermano Uy, juve, puta Uy, juve, puta Segovia Se acabó Con sufrimiento Compadre Pero bueno El jugador más irregular del partido Que fue Sierra Fue el que dio la base para remontar El partido Eh, América no tiene fútbol No mostró fútbol Lo único fue la pelota quieta Que se ve que tiene fortaleza Tiene punch Aristegueta Sierra Eh, Guevara Guevara también desastroso Tato, valores perdidos Eh, se me escapa este otro De Buitrago Los jugadores que detienen Van bien arriba Entonces Eso salvó el equipo La verdad Le falta Le falta fútbol Entiendo también el calor Que hay en Barranquilla Es algo horrible Pero, pero bueno Pero se ganó Lo importante Y se comienza con pie derecho La confianza De los jugadores Para seguir en esa cena Vamos a actuar en el deporte Esto es el máximo de un empapé Que ganaremos la vida Volverte campeón Por los diablos rojos Por esta pasión